Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó, la franja y el taco militar. Yo voy notando aquí en la surga que el corazón me hace una burla, nada duele tanto como ver desenrollar el cante del delirón de la juventud. Vale oficinas, embaladas y mariscones, todo, todo se hace por él. ¿Dónde estarán los puntos del gorille aquel en donde yo cantaba mi primera canción? Y aquellos patios donde un día conquisté, aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy, el flaco Augusto Flores y el moro y el dao? Así empezó mi sueño de sorzal, los guapos de Navajo rimaron mi cantar. Soy aquel cantor del arrabal y de los criollos que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace veinte abril, de aquellos patios sacandiles, cuando de una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Adiós, grisinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del gorille aquel donde yo empezaba mi primera canción? Y aquellos patios donde un día conquisté, aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy, el flaco Augusto Flores y el moro y el dao? Así empezó mi sueño de sorzal, los guapos de Navajo rimaron mi cantar.